Platero es pequeño, peludo, suave, tan blando que se diría que es todo de algodón, que no tiene huesos, solo los espejos de azabache de sus ojos son duros, cual dos escarabajos de color negro. Platero es pequeño, peludo, suave, tan blando que se diría que es todo de algodón, que no tiene huesos, solo los espejos de azabache de sus ojos son duros, cual dos escarabajos de color negro.